Hoy te canto a ti, reina de mi inspiración, me cambia que la vida y no se me olvida Bajo las estrellas, tu y yo a solas, con el ritmo de las olas Hoy te bailo a ti, bachata con inspiración, sensual como ninguna, tan solo hay una Fuiste el veneno, eres la cura, quien devuelve la cordura Volveré a sentir, la soledad en mi, si no muestra el camino por donde voy a seguir Hablemos en suelo de amor, que no existe espacio entre tu cuerpo y yo sin mezcla el sudor Vamos descubriéndonos Hoy te escribo a ti, desde el fondo de mi corazón, recorre todo el mundo Y en un segundo, lleva por bandera Andalucía, ay Dios quien lo diría Volveré a sentir, la soledad en mi, si no muestra el camino por donde voy a seguir Hablemos en suelo de amor, que no existe espacio entre tu cuerpo y yo sin mezcla el sudor Vamos descubriéndonos Pedraficar, os deseamos un feliz día de Andalucía ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Siente tu cuerpo y yo sin mezcla el sudor Vamos descubriéndonos